Hola, bienvenido al programa de enfermedad renal crónica de Universidad de California en San Diego. Mi nombre es Norma Regev y soy una trabajadora social clínica licenciada. Nuestro equipo de atención médica está integrado por un nefrólogo, farmacéutico, enfermero, trabajador social y dietista. Yo ayudo a educar a los pacientes sobre la enfermedad renal y las opciones de tratamiento disponibles para ellos. En este módulo hablaré sobre el tratamiento conservador. Nuestro objetivo es ayudar a aportarle el conocimiento que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones de tratamiento renal. Sabemos que la necesidad de considerar las opciones de tratamiento renal puede ser una gran responsabilidad. Tiene derecho a decidir cómo se tratará su insuficiencia renal y puede escoger un tratamiento conservador en lugar de diálisis o trasplante. El tratamiento conservador de la insuficiencia renal significa que su equipo de atención médica continuará su tratamiento sin diálisis ni trasplante de riñón. La atención está enfocada hacia la calidad de vida y el control de los síntomas. Esta es una elección proactiva que generalmente se toma cuando las otras opciones no mejorarán la calidad de vida. ¿Qué puedo esperar del tratamiento conservador? Su equipo de atención médica le ayudará a desarrollar un plan para satisfacer sus necesidades de cuidado. Este equipo puede incluir un nefrólogo, farmacéutico, enfermero, dietista y trabajador social. Continuará viendo a su médico con regularidad y se hará análisis de laboratorio. Recibirá tratamiento continuo para síntomas como anemia, hinchazón, náuseas, problemas con la presión arterial o dificultad para respirar. Su plan de atención puede cambiar a medida que cambie su calidad de vida y su estado de salud. Los objetivos del tratamiento conservador pueden incluir evitar tratamientos y hospitalizaciones que pueden empeorar su calidad de vida. Esto puede significar menos citas médicas, análisis de sangre y medicamentos. Tratar otros problemas de salud causados por la insuficiencia renal como anemia. Proporcionarle apoyo emocional adicional. Ayudar a preservar su función renal durante el mayor tiempo posible. Manejar sus síntomas como náuseas y falta de apetito. Mantener su calidad de vida y prepararle para el cuidado al final de la vida. Aquí hay algunas cosas que considerar. Las personas con insuficiencia renal pueden optar por no recibir diálisis. Esta es una lección personal. A veces el paciente y la familia no están de acuerdo en esto. Es importante que los pacientes hablen sobre lo que deciden con su familia y equipo médico. También es importante que se respeten los deseos del paciente. Puede ser de ayuda hablar con otros pacientes con insuficiencia renal y conocer las elecciones que han hecho. Aprender cómo es realmente el tratamiento puede ayudar a que la decisión sea más clara. Tenga en cuenta que el tratamiento conservador no curará la enfermedad renal. Su función renal y cómo se siente influirán en la atención que recibirá. Esto es lo que un nefrólogo tenga que decir sobre el tratamiento conservador. Esta es la doctora Tamara Rubensek, especialista en nefrología y cuidado paliativos. Really, anybody can consider conservative kidney management. Most often, however, conservative kidney management is considered in patients who are less likely to derive a benefit from dialysis. Patients who fall into that category include patients who are older with multiple medical problems. And those patients might not live longer with dialysis and might suffer greatly from a much more negative quality of life on dialysis than they would without dialysis. Really, it's about whether or not you would benefit from conservative kidney management and whether or not it's something that you want. I would say the biggest consideration for someone who's thinking about conservative kidney management is thinking about the quality of life associated with dialysis compared to conservative kidney management. We do know that most people who choose dialysis, either hemodialysis or peritoneal dialysis, will live longer with dialysis than they will with conservative kidney management. That benefit of living longer goes down greatly in older patients and patients who have a lot of medical problems. That can be a little harder to predict, however. So really, when thinking about conservative kidney management, I really focus in on the quality of life and encourage patients to think about what quality of life they're looking for as they look ahead. So conservative kidney management avoids unnecessary procedures, extra procedures and surgeries, more time spent in facilities or in the hospital away from their family. Conservative kidney management avoids those things. So if you go down the path of conservative kidney management, you don't have to worry about a surgery for or access placement. You don't have to worry about going to the clinic three days a week for dialysis. You avoid the complications associated with dialysis that often lead to frequent hospitalizations and more time away from family. And even in individuals who might consider peritoneal dialysis, that also requires a surgery and requires nightly peritoneal dialysis at home. Three days weekly hemodialysis can lead to a lot of symptoms. It can lead to a lot of fatigue after dialysis. A lot of patients, especially, again, older patients, more frail patients who go to dialysis are pretty wiped out the whole day after dialysis. So they essentially lose those days, the dialysis days. They're spending them either at the dialysis unit or recovering from dialysis. So just, you know, thinking about the main patients who would benefit from conservative kidney management. Again, patients who are older, who have multiple other medical problems aside from their kidney disease, they're the patients who would derive the most benefit from that treatment path. Patients who really feel as though the cons of dialysis are greater than the benefits. Patients who feel as though going to hemodialysis regularly, doing peritoneal dialysis nightly at home is a large burden, would greatly, would negatively impact their quality of life. When it's a life that they can't imagine in living, those are the patients really who should really consider conservative kidney management. There's another group of patients that I haven't touched upon, and those are patients who might not be able to safely receive dialysis. Patients with cognitive dysfunction and patients who might have, you know, severe other underlying medical problems such as severe heart failure or severe liver disease, where dialysis itself really might cause more harm than good, those patients as well would really benefit from conservative kidney management. It's not doing nothing. It's really aggressively managing kidney disease and the side effects of kidney disease doing aggressive medical care up to actual dialysis. So what it usually involves is frequent visits with your nephrologist and your nephrology team. Often in advanced kidney disease, that can be as frequently as once a month. It will involve taking a look at labs, taking a look at physical exam and symptoms and adjusting medications to target any symptoms you might be having and also to help your kidneys work for as long as possible. So it's still complete aggressive medical care just leading up to dialysis. As kidney disease progresses, as symptoms progress, you might need to see your doctors more. Sometimes other teams might be brought in such as palliative care teams that really focus on symptom management beyond what the the general kidney team can provide. And then as kidney disease progresses more, if patients become have a harder time going to the doctor, start to have more symptoms and feel more unwell, when patients get closer to get closer to the end of life, at that point, your providers might start talking to you about hospice care. And hospice care really focuses on end of life care, on keeping you as comfortable as possible. At that point, your doctors wouldn't be checking labs frequently, but would really be focusing on symptoms and on keeping you home and comfortable with your family at the end of your life. I would add, you know, just for patients who are considering conservative kidney management, to just really think about the pros and the cons of dialysis and of conservative kidney management. Some of this I've said already, but really thinking about, you know, what your goals are in life, what your goals of care are for your medical care and what you're hoping for as time goes on. The other important thing to remember is that you can always change your mind. So choosing conservative kidney management isn't a decision that's, that's set in stone. You can, you can make a change. So for some patients, they might choose conservative kidney management, they might decide that they don't want dialysis and go down the path of conservative kidney management. But if your goals change or symptoms become severe to the point that you would like to try dialysis or switch to dialysis, that is an option. In the same regard, some people might choose dialysis and they might start on hemodialysis or peritoneal dialysis and at some point might decide that's no longer for them. They don't want to continue renal replacement therapy and those patients might choose to switch to conservative kidney management. So you can always change your mind. Dado que el objetivo del tratamiento conservador es que se sienta bien y que conserve su función renal durante el mayor tiempo posible. Hay algunas cosas que puede esperar de su equipo médico con cada nueva fase de sus síntomas a medida que avanza su enfermedad renal. Típicamente se tienen tres estadios. Leves, moderados y avanzados. Hablaremos en cada uno de estos con más detalle. Cuando tenga síntomas leves, su equipo de atención médica controlará de cerca su función renal y otros órganos que podrían verse afectados por la enfermedad renal. Hará ajustes a sus medicamentos o comenzará con otros nuevos para ayudar a frenar su enfermedad renal. Hablarán con usted sobre la dieta y el estilo de vida, que podría incluir qué comer y beber o qué limitar. Y le pedirán que complete o actualice una directiva avanzada de atención médica. Este es un documento legal que establece sus preferencias de atención y quién le gustaría que tomara decisiones médicas por usted en caso de que se enferme y no pueda hablar por sí mismo. Cuando comience a tener síntomas moderados, su equipo de atención médica puede comunicarse con usted más a menudo acerca de sus síntomas. Ajustar sus medicamentos para controlarlos. Discutir opciones de apoyo que pueden incluir cuidados paliativos, salud mental y otros servicios de atención comunitarios. Crear un plan para evitar contratiempos de salud o disminuir su impacto en usted. Y por último, confirmar su elección sobre la diálisis. Si tiene síntomas avanzados, su equipo de atención médica puede ajustar sus medicamentos para evitar que se sienta enfermo. Ayudarle a reevaluar sus necesidades de seguridad y comodidad. Preguntarle sobre el cuidado de auspicio. Educarle sobre qué esperar a medida que su enfermedad progresa en los últimos meses, semanas y días de su vida. Y por último, brindarle apoyo para los aspectos emocionales del duelo y los pensamientos sobre el futuro. Comparemos el tratamiento conservador con la diálisis. El tratamiento conservador se enfoca en su calidad de vida y también se ocupa de su comodidad y salud durante el tiempo que su enfermedad renal lo permita. Puede mejorar la forma en que pase su tiempo, con el objetivo de controlar sus síntomas y mantenerlo fuera del entorno médico tanto como sea posible. De esta manera puede pasar más tiempo en casa con amigos y familiares. También pasará menos tiempo en el hospital y tendrá menos procedimientos. Apoya a sus cuidadores y ayudándolos a comprender sus necesidades. Les conecta con los recursos de la comunidad para obtener apoyo y le presta apoyo a usted en su elección de tratamiento. Y por último, algunos síntomas como la dificultad para respirar y la falta de energía pueden seguir siendo difíciles de controlar pese al tratamiento y los medicamentos. La diálisis, por otro lado, puede prolongar su vida, brindándole meses o años adicionales. Puede mejorar ciertos síntomas como la falta de apetito y la hinchazón de las piernas. La diálisis también requiere tiempo y energía para mantener su programa de diálisis de tres días a la semana. Y por último, muchas personas pueden tener síntomas con la diálisis como dolor y agotamiento. Como ya mencioné antes, hay otros servicios que su médico puede sugerir cuando elegir el tratamiento conservador a medida que avanza en su atención. Estos son cuidados paliativos y hospicio. Los cuidados paliativos son atención médica especializada para personas que viven con una enfermedad grave. Este tipo de atención se enfoca en brindar alivio de los síntomas y el estrés de la enfermedad. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Esta opción está disponible para usted desde el principio en el tratamiento conservador. Asistencia para enfermos terminales es otra opción, que también se llama hospicio. Es un programa de cuidado y apoyo a personas al final de sus vidas. Un equipo capacitado de profesionales de la salud y cuidadores brindan control de los síntomas y alivio del dolor, así como apoyo emocional y espiritual. El equipo de cuidado para enfermos terminales también brinda apoyo a la familia y a los cuidadores. Es importante que recuerde que siempre tiene una opción y que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Algunas personas eligen el tratamiento conservador y nunca comienzan la diálisis. Otras empiezan con el tratamiento conservador, cambian de opinión y pasan al tratamiento de diálisis. Y por último, también están aquellos que vuelven a un tratamiento conservador tras decidir que la diálisis no era adecuada para ellos. Ninguna de estas opciones es una elección incorrecta. Sabemos que decidirse por un tratamiento para la insuficiencia renal no es una elección fácil. Esperamos que haya aprendido un poco más sobre su opción de tratamiento conservador en la sesión de hoy. ¡Felicidades! Ha completado el módulo sobre el tratamiento conservador. Visite nuestro sitio web para consultar otro de los módulos educativos en esta serie sobre insuficiencia renal y opciones de tratamiento para los riñones que fallan. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!